Bonita Bonita Conocerte es mi fortuna Sin afán de sonrocarte De veras que me gustas Tanto así que hasta me asusta Y no te lo puedo decir Y por eso te lo tuve que escribir Bonita Bonita queridora Que por Dios te hasta la luna Por las noches siete celos Si te mira caminar Bonita Es que no te he dado cuenta Todo lo que me despierta Es que mis ojos hacen fiesta Y si te llegan a mirar Bonita Tú me gustas Tú me gustas desde tiempo Y he esperado este momento A decirte lo que siento Ojalá y si te ha dado cuenta Y es la banda Alegre de Oaxaca Para ti bonita 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 Más por dentro Que por fuera Tal vez solo estoy soñando Pero quise que supieras Pero quise que supieras Todo lo que me despiertas Todo lo que me despiertas Y es lo que me haces sentir Y por eso te lo que me despiertas Y por eso te lo tuve que escribir Bonita Más bonita queridora Que por Dios te hasta la luna Por las noches siete celos Si te mira a caminar Bonita Es que no te lo he dado cuenta Todo lo que me despiertas Y mis ojos hacen fiesta Si te llegan a mirar Bonita Tú me gustas desde tiempo Y esperaba este momento Para decirte lo que siento Ojalá y sientas igual